Bienvenidos a un nuevo vídeo en redeszone.net En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo sistema Wi-Fi Mesh del fabricante Asus En concreto tenemos con nosotros el Asus Expert Wi-Fi EVM68 Un sistema Wi-Fi Mesh muy especial ya que está enfocado específicamente a entornos profesionales de negocio Las principales características de este equipo es que es triple banda simultánea con Wi-Fi 6 y de clase AX7800 De esta manera vamos a poder conseguir una velocidad de hasta 574 mbps en la banda de 2,4 GHz Una velocidad de hasta 2.402 mbps en la banda de 5 GHz Y finalmente hasta 4.804 mbps en la segunda banda de 5 GHz Sin lugar a dudas la característica más importante de este equipo es su software El nuevo firmware Asus WRT modificado específicamente para dotar a las empresas de la seguridad necesaria Y también de la segmentación de red necesaria Este equipo en concreto nos va a permitir conectar un total de hasta 12 nodos Mesh Tanto de este modelo EVM68 como también los futuros puntos de acceso Wi-Fi Incluso routers cableados que va a lanzar el fabricante Asus Este modelo en concreto dispone únicamente del router iMesh y del nodo iMesh Capaz de cubrir hasta 530 m2 Una característica del firmware es que por ejemplo dispone de iProtection Pro con el IPS bidireccional Esto es algo común que ya teníamos anteriormente en los routers domésticos La principal diferencia es que vamos a poder diseñar una red por software De esta manera nosotros vamos a poder crear diferentes perfiles de red Orientado específicamente a diferentes usos Como por ejemplo uso de empleados, uso de invitados, etc. Por supuesto tenemos doble WAN Tenemos la posibilidad de tener internet a través del puerto WAN 2.5G multi gigabit Y también del puerto USB Y por supuesto dispone de la funcionalidad de VLANs en la LAN De esta manera vamos a poder segmentar de manera muy fácil y rápida La red cableada y también la red inalámbrica con la funcionalidad de las VLANs Por supuesto este equipo va a ser capaz de montarse en la pared Y dispone también de VPN Tanto de servidor como también de cliente En la parte trasera de la caja vamos a poder ver las principales características y novedades Que incorpora el nuevo firmware Asus VRT para este modelo Además dispone de la nueva interfaz Por lo tanto tenemos a nuestra disposición todas las opciones de configuración disponibles Y las últimas tecnologías Tanto a la hora de optimización del firmware como también de funcionalidades Tenemos las VLANs en la LAN Tanto en la red cableada como en la red wifi También tenemos la posibilidad de crear diferentes portales cautivos En los diferentes SSDs que nosotros vamos a poder dar de alta Por supuesto una parte muy importante para Asus es la seguridad en la red Y tenemos el Asus iProtection Pro con el IPS bidireccional Y también tenemos diferentes servidores VPN Como por ejemplo OpenVPN, WireWare y también IPSec Por último disponemos de una conexión dual WAN En un entorno profesional es fundamental estar permanentemente conectado a internet Por lo tanto tenemos la posibilidad de configurar una conexión principal Con el puerto 2.5G en multigigabit para la WAN de internet Y también a través del puerto USB vamos a poder conectar un modem 3G o 4G E incluso nuestro smartphone para compartir vía Tethering por USB la conexión a internet En la parte izquierda de la caja nos vamos a encontrar las principales especificaciones técnicas Este modelo es muy similar a otros equipos sistemas Wi-Fi Mesh del fabricante Asus Sin embargo lo más importante y lo más diferencial sin lugar a dudas es su firmware Disponemos de un puerto 2.5G multigabit para la WAN de internet Con soporte para VLANs en la WAN y también VLAN por puerto y la triple VLAN de Movistar FTTH Por supuesto tenemos los 3 puertos gigabit Ethernet para LAN y un puerto USB 3.0 Tenemos también 1 GB de memoria RAM DDR4 y 256 MB de memoria flash Por supuesto las velocidades máximas de la red cinamérica Wi-Fi va a depender de cuántas antenas tengamos de cara a los clientes En este caso es capaz de proporcionarnos una velocidad de hasta 574 MHz por segundo en la banda de 2,4 GHz Y una velocidad de 2.402 MHz por segundo en la banda de 5 GHz y el doble en la segunda banda de 5 GHz En las dos bandas de 5 GHz disponemos de compatibilidad con los 160 MHz de ancho de canal De esta manera los clientes inalámbricos van a poder aprovechar al máximo este ancho de banda adicional Que nos proporciona el doble de ancho de canal Respecto a la seguridad, una novedad muy importante es el soporte para WPA3 Enterprise Anteriormente ya soportaba los routers y los sistemas Wi-Fi de ASUS WPA2 y WPA3 Personal así como WPA2 Enterprise Ahora también soporta WPA3 Enterprise Y el resto de funcionalidades son las mismas de siempre Por supuesto en cuanto a las características del firmware son las típicas que encontramos en los routers del fabricante ASUS Pero han incorporado soporte para las VLANs Tanto en la LAN como también en la WAN Y por supuesto en la red inalámbrica El portal cautivo también es una novedad Y por supuesto la red definida por software también es una novedad muy importante Y que nos va a facilitar enormemente la creación de diferentes redes orientado específicamente a diferentes usos Finalmente ASUS ha lanzado la aplicación ASUS Expert Wifi Que nos va a permitir administrar, gestionar e instalar todos los equipos de la familia ASUS Expert Wifi Tanto los sistemas Wi-Fi Mesh, el router, el punto de acceso Wi-Fi con PoE que está próximamente por venir Y otros muchos equipos de esta nueva familia orientado específicamente al negocio A las pequeñas y medianas empresas Dentro de la caja nos vamos a encontrar con el típico folleto de ASUS Y del fabricante Intel que nos va a recomendar actualizar los drivers a la versión 20.70.0 o superior Algo habitual y que lleva incorporando el fabricante ASUS este folleto Desde la salida del ASUS RTX 88U Su primer router con el estándar Wifi 6 Justo debajo nos vamos a encontrar los dos equipos El router iMesh y también el nodo iMesh Un aspecto muy importante es que aunque a nivel de hardware y a nivel de software sean exactamente los mismos Un equipo está definido como router principal y el otro como nodo De esta manera la configuración es tan sencilla como simplemente encender el nodo iMesh Esperar dos minutos y automágicamente se habrán configurado Justo debajo nos vamos a encontrar toda la documentación y también todos los accesorios Lo primero que nos encontraremos es la guía de instalación rápida En esta guía de instalación rápida tenemos una leyenda de todos y cada uno de los puertos Y en la parte trasera tenemos en tres pasos muy sencillos Cómo podemos poner a punto este router Wifi El primer paso es reiniciar el modem o la ONT El segundo paso es conectar correctamente todos los cables de red y también el cable de alimentación a la corriente Y encender los equipos Y finalmente descargar la aplicación ASUS Expert Wifi para nuestro smartphone Y proceder con la configuración paso a paso a través de nuestro móvil Lógicamente también lo vamos a poder configurar a través de un ordenador con su asistente de configuración típico Otra documentación incorporada es la instalación de este equipo directamente en la pared Nos va a mostrar todos los pasos que debemos seguir para ponerlo directamente en la pared Y también realizar todas las conexiones con los diferentes cables En este otro folleto también está relacionado con el montaje en la pared Y lo tenemos disponible en diferentes idiomas Y básicamente lo que nos va a indicar es qué es lo que tenemos para poder anclarlo a la pared Que básicamente es el soporte, un soporte para cada uno de los nodos Y también dos tornillos y dos tacos Finalmente nos vamos a encontrar la garantía y también las recomendaciones de seguridad En el interior también nos encontraremos con un cable de red de categoría K5e Por lo tanto vamos a ser capaces de conseguir una velocidad de hasta 2,5 Gbps sin ningún problema Ya que tiene cuatro pares de hilos El resto de accesorios se encuentra siempre por duplicado Tanto el transformador de corriente como también los dos conectores Tenemos el conector tipo G para el mercado de Reino Unido Y el conector tipo F para el mercado español entre otros mercados Este transformador de corriente es el típico transformador que incorpora el fabricante Asus Con el conector circular, en este caso nada ha cambiado Y nos va a permitir desmontar la clavija De esta manera es compatible para todo el mundo Además las características eléctricas de salida son de 12 voltios y una intensidad de 3 amperios Por lo tanto es capaz de proporcionar una potencia de hasta 36 vatios Suficiente para alimentar tanto los componentes internos del router iMesh o del nodo iMesh Como también el dispositivo que conectemos al puerto USB 3.0 que incorpora este equipo Debemos tener en cuenta que este puerto USB 3.0 está presente Y lo podemos utilizar tanto en el router iMesh como también en el nodo iMesh Por supuesto en la parte del fondo nos vamos a encontrar el adaptador El soporte para colocarlo perfectamente en la pared Y por supuesto el correspondiente tornillería con los tacos Esto también se encuentra por duplicado Un soporte con sus correspondientes torneos y tacos para cada uno de los nodos Una vez que hayamos visto tanto los accesorios como también la documentación Vamos a ver el propio Asus SuperWiFi EVM68 El primer equipo de la familia Asus SuperWiFi Y que nos va a proporcionar un gran rendimiento Y sobre todo una gran cantidad de opciones de configuración Orientada específicamente para pequeñas y medianas empresas Los dos equipos se encuentran perfectamente protegidos Por el típico plástico protector para evitar cualquier posible arañazo El diseño de estos modelos nos recuerda sobre todo a los Asus ZenWiFi XT8 Y también XT9 del fabricante Asus Este equipo que tenemos en la mano es el equipo que va a funcionar como router iMesh Tal y como podéis ver en la parte frontal en la pegatina También nos vamos a encontrar con el logo del fabricante Asus Y un LED de estado del equipo que nos va a indicar el estado general de la red En la parte derecha y en la parte izquierda no encontramos nada Todo se encuentra en la parte trasera y parte inferior de este equipo Lo primero que nos vamos a encontrar es la típica rejilla de ventilación Y por supuesto el soporte para ponerlo directamente en la pared Además también nos vamos a encontrar de izquierda a derecha Con el puerto USB 3.0 de alto rendimiento Ya que el procesador de este equipo es muy potente También disponemos del puerto 2.5G multi gigabit para la WAN de internet Los tres puertos gigabit Ethernet para LAN El botón de encendido y apagado del equipo Así como el conector de alimentación En la parte inferior nos vamos a encontrar Por un lado en la parte izquierda El botón de reset para restaurar a valores de fábrica este dispositivo Y en la parte derecha nos vamos a encontrar con el botón WPS Que nos va a permitir sincronizar los clientes inalámbricos de manera muy fácil y rápida Por supuesto como no podía ser de otra manera Este equipo también está diseñado para ser colocado de manera vertical Por lo tanto tiene los típicos tacos de goma En la parte central nos encontraremos con una gran pegatina Y también con la rejilla de ventilación para refrigerar correctamente este equipo En la pegatina nos vamos a encontrar con el modelo exacto El EVM68 Y también las características eléctricas de entrada Así como las diferentes certificaciones que ha pasado Por supuesto nos encontraremos con la versión de hardware del equipo El número PIN La dirección MAC Así como también la conexión wifi de manera predeterminada Tanto el SSD como también la contraseña Ya que en este caso es personalizada Y lo mismo ocurre con el login local Es decir, la administración La contraseña para acceder a la administración del equipo Que también es personalizada Aunque lo vamos a poder cambiar El otro equipo es físicamente exactamente igual Y también a nivel de hardware En la parte trasera nos vamos a encontrar la misma rejilla de ventilación El mismo soporte para ubicarlo en la pared Y también todas y cada una de las conexiones En este caso los dos equipos son exactamente iguales No hay ninguna diferencia Por supuesto en la parte inferior nos encontraremos con los tacos de goma El botón de reset El botón de WPS Y en la parte central con la pegatina La única diferencia que nos vamos a encontrar Entre los dos equipos es Lógicamente que la dirección MAC cambia El número de serie también cambia Y también una diferencia importante Es que el nombre de la red wifi Así como la contraseña es diferente Y también la contraseña de acceso a la administración No obstante Cuando nosotros configuramos el router IMES Como router IMES Cuando nosotros conectamos el nodo IMES Se va a conectar directamente y de forma automática Y va a importar toda la configuración del router IMES principal Es decir Va a clonar el SSD y la contraseña Así como también El usuario y la contraseña Para acceder a la administración de este equipo Tal y como podéis ver A nivel de hardware Y a nivel de características técnicas Este Asus SuperWi-Fi EBM68 No aporta nada nuevo Ya que es muy similar A otros modelos del fabricante Asus Como por ejemplo El Asus ZenWi-Fi XT8 y XT9 Pero lo más importante Sin lugar a dudas Es el software que incorpora El nuevo firmware Asus VRT Con una interfaz gráfica totalmente renovada Y con nuevas funcionalidades Como por ejemplo El soporte para las VLANs En la red local Y también en la red inalámbrica De esta manera Vamos a poder segmentar De manera muy fácil y rápida Todo el tráfico de red Para por ejemplo Una red Wi-Fi Para los empleados Otra red Wi-Fi Para los invitados Y por supuesto Red Wi-Fi también Para los dispositivos Del Internet de las Cosas Y muchas más Próximamente En RederZone.net Os vamos a ofrecer Un cómplice de análisis Donde vais a poder ver Las características técnicas En detalle De este equipo Y también El rendimiento real En las pruebas Pero sobre todo Nos vamos a centrar De manera muy específica En el software Ya que sin lugar a dudas Es lo más importante Y novedoso De esta nueva familia Asus Super Wi-Fi ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!